ha perdido dos piernas y un brazo al caerse de la bestia en San Luis Potosí, México. Él es originario de la aldea de Cantor, Cutiapa, Atlántida. Sus familiares realizan gestiones para el traslado de su cuerpo hasta nuestro país. Ahí vemos en pantalla las imágenes. Lastimosamente, este migrante hondureño ha perdido dos piernas y un brazo al caerse de la bestia. Y sus familiares están realizando todas las gestiones para poderlo trasladar hasta Honduras. Esto ha ocurrido en San Luis Potosí, México. Y justo hablábamos tras cámaras, Jorge Bonilla, de estos riesgos que tienen nuestros compatriotas cuando salen de tierras hondureñas y cuando están buscando el famoso sueño americano. Es bueno también decirle a la población que ese viaje es muy difícil. Hay bastantes complicaciones porque la Policía Mexicana y la Fuerza Nacional de Migración de México ha establecido que no va a dejar de pasar ningún migrante hacia Estados Unidos de Norteamérica. Y como tercer país seguro vienen de regreso nuestros compatriotas. Pero también, Francis, déjeme ampliarle un tema.